La gata entra en la sala en donde estamos reunidos. No es de Angora, no es persa, ni de ninguna marca prestigiosa. Más bien exhibe en su gastada pelambre toda clase de cruces y bastardías. Pero tiene conciencia de ser gata, por tanto, pasa revista a los presentes, nos echa en cara un juicio desdeñoso y se larga. No con la cola entre las patas, erguida como penacho o estandarte de guerra. No conciencia de la gata, altivez, gatidad, ni el menor deseo de congraciarse con nadie. Duró medio minuto el escrutinio. Dice la gata a quien entienda su lengua, nunca dejes que nadie te desprecie. Dice la gata a quien entienda su lengua, nunca dejen su lengua, nunca dejes que nadie te desprecia. ¡Hasta, espera! Gracias.